¡Oh, chaval ese! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡Ah, un vídeo de... Bueno, es que no lo vais a creer, la verdad. No sé si sabéis el chaval ese que dice Me gustaría saber si Starjuki sabe la tabla de tipos, la verdad. Y que un tío que se parece mucho a mí, pues literalmente voy a reaccionar a ese tío, macho. Jim Caronas, es como se llama. La saga que destruye a Pokémon. Vamos a ver cómo es de youtuber. Tiene 10.000... Bueno, menos de 10.000 suscriptores, la verdad. Bastante tocho, pero tiene un vídeo con bastante pisitas y que tiene pinta de que va a ser No sé. Interesante cuanto menos. La saga que destruyó a Pokémon. Jokai Watch vs Pokémon. Vamos a ver... ¿Qué es lo que tiene que decir, amigos? Y a ver si el vídeo es serio o no. La verdad es que no tengo ni puta idea. No sé cómo eres de youtuber, tío. Así que tengo ganas de verlo. ¡Vámonos! Pokémon se destaca por ser una franquicia con un éxito increíble. ¡Ajá! El concepto es tan bueno... Me gustaría saber si Starjuki es que no puedo, tío, no puedo, te lo juro. ...que ha funcionado durante más de 25 años y como era de esperarse, han aparecido muchas desarrolladoras que han querido replicar ese éxito en el pasado. ¿Es verdad? Algunas de estas franquicias quedaron en el olvido. ¿What the fuck? ¿Cuál era esa, tío? No sé cuál era. Las brillaron con luz propia gracias a los fans que consiguen cautivar. El día de hoy hablaremos de una de las que más dio de que habla... ¡Jokai Watch! En mi canal está el Jokai Watch 1 y el Jokai Watch 2 subidos. El 2 le falta al final porque perdí el save. Increíble, pero real. ...durante la década... Grandes juegos, la verdad, ¿eh? Divertidos. ...que quizás pudo estar a punto de dejar a Pokémon en la ropa. Literalmente, sí. ...una saga que tomó y perfeccionó el concepto de Pokémon. Y veremos una comparación para saber cuál de estas dos franquicias es la mejor. A ver. Así que, ¿qué tal, vírgenes? El día de hoy, Pokémon... ¿Cómo que vírgenes? ...y Watch. Historia. ¿Qué tal, vírgenes? ... Pokémon y algunos de sus competidores más antiguos... Me parto la polla. ...digimon, saga de la que ya hemos hablado en el pasado, no comenzaron... ¡Uh, lo hemos tirado un vídeo de... ...Digemon contra Pokémon! Podemos verlo, ¿eh? ...series animadas. ¡Dale like! Si queréis. ...empezó en 1996 sacando las ediciones de sus primeros juegos que fueron Pokémon rojo y verde en Japón. Unos años después, gracias a ciertas circunstancias, estos juegos explotaron en popularidad en Japón y luego en todo el mundo. ¿Años después, ha dicho? ...canzando una popularidad que perdura hasta el día de hoy. Gracias a eso, Pokémon Company se pudo consolidar como una compañía importante y siguió sacando sus juegos, más temporadas de su serie animada, mucha variedad de productos y colaboraciones con... Y millonarios, básicamente. ...por poner algunos ejemplos. ¡Coño, Misty! ...ha sido un fenómeno que hasta ahora sigue triunfando y generando millones. Muchas compañías intentaron ponerse... ¡Tenteme esto, ¿no? ...pero prácticamente Pokémon seguía siendo la número uno hasta 2013, que la compañía level... Literalmente, esto es real, esto es historia, ¿eh? ...5, una empresa que a pesar de no ser tan conocida, tiene muy buenos juegos, con una base de fans muy dedicada como Inazuma Eleven, Profesor Layton, o Dragon Quest 8 y 9. ¡Muy top! Sus juegos anteriores, a pesar de ser excelentes y haber tenido un éxito considerable, fueron más bien de nicho, ya que realmente no mucha gente los conoce, hasta que se lanzó Yo-Kai Watch, el primer juego de la compañía que gozó de gran éxito a nivel global, incluso compitiendo con Pokémon en campos fuera de los videojuegos. Es verdad que no tuvo mucho éxito a nivel en Europa ni en Occidente, pero en Japón tuvo un éxito que no tenía sentido, la verdad, increíble. De hecho, Pokémon Sol y Luna, yo tengo la teoría de que Pokémon Sol y Luna es una grandísima generación y son grandísimos juegos porque de Pokémon Company o Game Freak se tuvo que esmerar en mejorar a Yo-Kai Watch, porque si no, es que le reventaban. Literalmente. La saga no solo está centrada en sus criaturas, sino también en sus protagonistas, con una personalidad bien definida, carismáticos y con una gran facilidad para empatizar con ellos. Desde ahora, veremos las diferencias de estas dos franquicias, empezando por una categoría de las más importantes, que son sus criaturas. Yo-Kai Watch, a pesar de tomar la fórmula de los monstruos coleccionables que se encuentran en su Pokémon, sigue una estrategia bastante diferente. Los Yo-Kai son espíritus que están inspirados de la cultura japonesa Es como Pokémon, pero de otra manera y está muy guay, ¿eh? A diferencia de los Pokémon, que muchos simplemente representan al animal u objeto en el que se basan. Aunque hay que aclarar que sí hay muchos Pokémon que hacen referencia a algunos Yo-Kai. Es verdad. Ninetales o Mawile. Y varios. En el mundo Pokémon, encontramos criaturas que crecieron y se adaptaron a su entorno y a la presencia de los seres humanos. No, hombre, Anuncio, no. Anuncio, no, hombre, no. Bueno, no lo tragamos ese anuncio, chicos. Ya sabéis que cuando llegue al millón de suscriptores en este canal de Gritos de Fola me compraré el YouTube Premium y no le veremos la cara a Rafael Nadal. Solo se la veo ya en los anuncios, chicos, a Rafael Nadal, la verdad. Un poco triste, pero cierto, la verdad. Otro anuncio, y es que ya no te ponen solo uno, te ponen dos. Esto es increíble. En Jokai Watch nos encontramos con un mundo muy similar y de condiciones y gráficamente guapo similares al nuestro. Las criaturas son exactamente lo mismo que los Jokai que conocemos en el mundo real. Criaturas ficticias que generalmente son más poderosos que los seres humanos y tienden a actuar con arrogancia sobre los mortales. Solo que dentro de Jokai Watch no son ficticios, sino reales. Aquí nos encontramos con seres mitológicos o espirituales que habitan en su propia dimensión. Los humanos no los pueden ver y cuya única fortaleza con esta realidad es gracias a unas máquinas gacha que de cierto modo se usan para invocarlos y un reloj que permita almacenarlos e interactuar directamente con ellos. De cierta manera me recuerda mucho al Omnitrix de Ben 10 y a la Pokédex de Pokémon. Un poco, la verdad. Los Jokai cuentan con diferentes clases, ocho en total, que afectan a sus Había tabla de tipos, es verdad. ...habilidades y rol en los juegos de manera algo parecida a los tipos de los Pokémon. Se caracterizan por representar conceptos muy ambiguos, aunque algunos tengan aspecto de animales y otros detalles como el que les encanta hacer travesuras y molestar a los humanos. Así que de cierto modo los Jokai se parecen mucho a los Pokémon de tipo fantasma, sin llegar a ser lo mismo, claro. Ahora vamos con el apartado con el que iniciaron estas dos compañías, que fueron los videojuegos. La saga de Pokémon siempre se caracterizó por mantener las cosas simples tanto en jugabilidad como en historia. A lo largo de las generaciones hemos visto ideas propias y algo más de creatividad, pero a grandes rasgos cada juego de Pokémon se hace con la misma fórmula que siempre ha resultado exitosa, al menos hasta ahora. Siempre se da cada Pokémon de ser repetitivo y su falta de valor para salirse mucho de la zona de confort en la que se encuentra, al menos en cuanto a juegos. Pero lo cierto es que cada aventura de Pokémon tiene valor y da una experiencia muy buena, a pesar de que llevemos los mismos conceptos desde la primera generación. ¡Qué guapa esa portada del juego, tío! Se tomaron prestadas muchas ideas del modelo de los juegos de Pokémon con algunas cuantas diferencias relevantes. Esta saga solo cuenta con cuatro videojuegos principales que podemos utilizar de forma general cada uno. El primer juego de esta saga originalmente se dice que se planeaba para ser lanzado en la PlayStation 3 durante 2013. Quizás al ver lo bien que funcionaba el concepto de Pokémon en una consola portátil. Los desarrollamos... Bueno, pero a ver, no es Pokémon Espada, es Pokémon X, ¿eh? 2013 es Pokémon X. ...rolladores decidieron trasladarlo a la Nintendo 3DS. A pesar de que el juego se le hizo realmente muy poca publicidad en un inicio, acabó rompiendo las expectativas y siendo un gran éxito en Japón gracias a su historia entretenida, su gran cantidad de contenido, su jugabilidad que hacía mucho uso de las capacidades de la 3DS como la pantalla táctil y su muy buen trabajado en el apartado artístico. Con el tiempo, el juego ya estaba acompañado de muchísima mercancía y publicidad. Si bien, el primer juego tuvo una muy buena recepción, todo se salió de control con Yo-Kai Watch 2. El 2, fue el 2. Cuando este juego llegó al público de Japón en el año 2014, este juego llegó con tres ediciones alternativas, cada una con su propio contenido exclusivo, tal como lo hace Pokémon. Estas entregas tuvieron un... Luego, el Yo-Kai Watch 3 nunca llegó a España. Creo que nunca llegó a España. Una mierda. Éxito abrumador con siete millones de copias en Japón. ¡En Japón, siete millones! Es una barbaridad, pero una puta burrada. ...dejando a ser hasta el momento el lanzamiento más exitoso del Level 5. Además, cada uno de sus juegos son secuelas directas del anterior y se corresponde con su respectivo arco del anime. Esto es algo que Level 5 ya hizo antes con Inazuma Eleven y que en Yo-Kai Watch tuvo incluso mejores resultados. Esta continuidad es lo que hizo que los jóvenes entraran más fácilmente en la saga y entendieran todo de una manera más sencilla, pero no nos adelantemos. Los juegos eran considerados por muchos superiores a los de Pokémon. Contaban incluso en su primera entrega con más de 200 Yo-Kai. Tenían también cinemáticas animadas, funciones de voz y una jugabilidad que aprovecha las capacidades de la 3DS como ya había mencionado. No por nada estos juegos se les consideraba a los Pokémon Kidder. La historia era original y llena de muchos personajes variados. Este se podría decir que fue el punto máximo de esta saga. En los años posteriores de esta salida tuvimos varios juegos spin-off para 3DS y para celular. Estos juegos tuvieron lugar para rellenar el tiempo entre los lanzamientos principales. Claro, entre el Yo-Kai Watch 2 y 3, ¿no? No se puede decir mucho de ellos. Más adelante salió Yo-Kai Watch 3. en 2016 para... Entended que en 2016 también salió Pokémon Sol y Luna, ¿eh? O sea, fue literalmente una batalla. O sea, fue una pelea. Japón que igual contó con tres versiones. El juego contó con un número de ventas inferior a los dos anteriores debido a que su éxito radicó principalmente en el resto de productos. A pesar de todo, tuvo muy buenas críticas y algunos fans lo consideran el mejor juego de la saga. Las entregas principales... ¡Coño! ¡Si soy yo! ...acabaron llegando al resto del mundo después de que ya hubieran sido un éxito en Japón. Por lo que la saga... Claro, es que el Level 5 son imbéciles. O sea, los de Level 5 son tontos. No entiendo por qué no hacen lanzamientos mundiales. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo por qué no hacen lanzamientos mundiales. ...nos llegó con sus... O sea, entiendes que el Yo-Kai Watch 1 en Japón llegó en 2013 y en Europa en 2016. Tócatela, polla, tío. ...juegos siendo lanzados uno detrás de otro. No tiene sentido. ...cosechando gran éxito alrededor del mundo. Finalmente, todo termina en Yo-Kai Watch 4, el cual tuvo bastantes expectativas por cumplir. Acabó llegando en 2019. Pero solo en Japón no ha salido de Japón, ¿vale? ...con un renovado apartado gráfico y siendo lanzado la Nintendo Switch y la PlayStation 4. Si bien tuvo un excelente primera semana en cuanto a ventas, después de eso fue ignorado incluso por el público japonés, haciendo que este juego no llegara a salir fuera de Japón. Eso es. Y eso, que fue una entrega que mejoró casi en todos los aspectos. Que, joder, tiene bastante buena pinta, tío. Yo lo veo y digo, tío, me entregan ganas de jugarlo. ...una situación de lo más curiosa y triste, que ese fue uno de los factores para la decadencia de la compañía. Pero no podemos seguir hablando si no mencionamos antes las series animadas, de estas dos compañías que las ayudaron mucho a dar ese boom para volverlas populares. El anime de Pokémon en lo que duró la historia de Ash Keptchup que recientemente llegó a su pico final nos dio durante alrededor de 20 años una historia que a pesar de tomar elementos provenientes de los juegos como personajes y localizaciones se diferencia bastante en su desarrollo de historia considerando el mundo Pokémon del anime uno diferente al de los videojuegos. La historia de Ash nos cautivó. a pesar de no llegar a ser muy consciente en cuanto a desarrollo y contar con... Otro momento. Me está gustando mucho el video, eh. El tío la verdad es que lo hace muy bien honestamente. Me gusta mucho, tío. Quizá te falta... ¿Cómo explicarlo? Algo más de opinión. A ver si a lo mejor falta todavía video, ¿no? Vamos a verlo. Y cambios de dirección que de hecho tenemos un video hablando más a profundidad de todo este tema. Uh, habrá que verlo, eh. En su serie de anime nos cuenta en esencia una adaptación de los videojuegos contando algunas claras diferencias pero en general siendo la misma trama del videojuego. Es literalmente lo que hicieron con Inazuma. Resumida, la historia nos presenta a Nathan Adams, un niño que por casualidad descubre el Yo-Kai Watch y las máquinas Gacha. Así que usa su capacidad de invocar y pelear con los Yo-Kai para apaciguar a los Yo-Kai que causan problemas a los humanos con ayuda de los Yo-Kai buenos. O sea que básicamente usa a los buenos para combatir a los malos. ¿Ok? La historia en general continúa de forma constante sin encontrarnos con ningún reinicio en el medio explorando cada arco del anime teniendo incluso una segunda protagonista como ocurre en Yo-Kai Watch 3 con Inaho quien controlamos durante la mitad del juego y en el anime se vuelve un personaje de gran peso. La saga también contó con unas cuantas películas de las cuales solo una salió fuera de Japón. Curiosamente la primera salió a raíz del gran éxito de Yo-Kai Watch 2 que de hecho las películas si tienen continuidad con la serie. Algunas si son canon pero algunas no. En total la serie animada contó con 214 episodios que de la serie fueron bastantes. Son muchísimos. Entonces si esta franquicia tenía una mejora en calidad de historia escenarios y contenido tanto los juegos como el anime en general que sucedió con Yo-Kai Watch. La saga vio un éxito que ninguna otra competencia directa Pokémon alcanzó en tanto videojuegos como anime y merchandising a la vez. Sin embargo el modelo que siguieron al final no era tan constante como el de Pokémon. Una de las razones de la decadencia de Yo-Kai Watch es que con el paso de los años encontramos una enorme cantidad de tiempo entre cada juego. Es verdad. Es verdad que aquí Pokémon es como bueno te saco una generación cada tres años pero te saco un remake de tal un no sé qué un no sé cuánto. Mucha gente sencillamente se olvidó de los juegos cuando por fin salían. Esto se evidencia principalmente en sus últimas entregas. Además Level 5 no tiene intenciones de continuar con la saga o siquiera lanzar Yo-Kai Watch 4 fuera de Japón. Tampoco se hizo mucho esfuerzo en publicitar Ah, es verdad que el sistema de combate del Yo-Kai Watch 4 es un poco mierda. ...últimos juegos de la saga haciendo que se vean abrumadas por el resto de contenido como la serie animada las películas y los juguetes que acababan teniendo un éxito muy desproporcional al de los juegos. Esto también ocurre en Pokémon pero la diferencia es que Pokémon le da su respectiva importancia y publicidad a sus productos cosa que Yo-Kai Watch no hace de la mejor manera. La realidad es que en este momento Level 5 no se encuentra en su mejor momento con varios juegos que no resultaron vender bien y otros que tuvieron muchos problemas para ser localizados fuera de Japón. Si existe alguna esperanza para Yo-Kai Watch es complicada ya que Level 5 no se encuentra en muy buen estado económico además de que su serie animada terminó su última temporada. De hecho el nuevo Inazuma es el que tiene que hacer despertar a Level 5. Aunque ahora yo creo que está en buen estado o sea en plan van a sacar varios juegos importantes el Decapolis el nuevo Inazuma el profesor Leito o sea tiene varios importantes. ...temporada en 2019 Puede ser el final de Level 5 o el reinicio. ...sería que una compañía más grande como Nintendo Sega o Bandai Namco comprará la empresa cosa que ya ha pasado antes como con Platinum Games y Bayonetta 2 que fue salvado de la cancelación por Nintendo pero lo más seguro es que no volvamos a ver más de Yo-Kai Watch en muchísimo tiempo. La conclusión de este video es que mantener una franquicia de entretenimiento es más difícil de lo que parece ya que malas decisiones te pueden llevar al estancamiento de tu empresa como le pasó a Yo-Kai Watch. El modelo de negocios de Pokémon es muy difícil de superarse es casi perfecto siendo una compañía que toma buenas decisiones sabe cómo aprovechar sus juegos tremendo es que parece una tontería pero tío Pokémon si lleva 26 años es porque hace las cosas bien y animada al máximo llegando a ser una de las sagas que más dinero genera con sus productos actualmente aunque no neguemos que algún día Pokémon puede verse desafiado con un concepto interesante que logre impactar como lo hizo Yo-Kai Watch es verdad incluso con la poca publicidad y exposición que tuvo pero con un mejor plan a largo plazo y mejor ejecutado aunque estas compañías buen vídeo la verdad cada una tiene sus puntos buenos y malos hay que disfrutarlas y aceptar que las dos son grandes franquicias en la categoría donde se desenvuelven así que dime cuál te gusta más buen vídeo la verdad me ha gustado mucho me ha gustado mucho me merece más de 10.000 suscriptores este tío Jim Carona me ha faltado que hables de la influencia que tuvo Yo-Kai Watch 2 en Pokémon Sol y Pokémon Luna es que fue tocha bueno Yo-Kai Watch 1 y el 2 también ambos en Pokémon Sol y Pokémon Luna porque sacaron un montón de cosas de los Yo-Kai y las implementaron a su manera en Pokémon Sol e hicieron que Pokémon Sol fuera un grandísimo juego y para mí una de las mejores generaciones de todas o sea de hecho creo que la influencia máxima de Yo-Kai Watch en Pokémon Sol es literalmente quitar los gimnasios de verdad parece una broma pero tiene un montón de cosas más que interesantes y da para incluso otro vídeo tocho tocho así que nada más ¡Hala! 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 ¡Hala!